Música Bueno voy a ver cuánta madera tengo, no tengo la suficiente como para hacer una casa, voy a hacer una casa de madera, no voy a hacer una casa de tierra como la última vez, la mina la voy a dejar ahí por un momento aunque tengo cosas aquí ahorita que recuerdo, voy a sacar toda la madera, más o menos la casa la voy a poner como por aquí, la voy a poner de este lado para que no tenga que estar quitando tanta tierra, voy a quitar esta pequeña montaña, no es una montaña, bueno la voy a separar porque ¿Por qué no voy a quitar todo esto? Me tardaría demasiado tiempo haciendo eso. Bueno, ya quité la pequeña montaña. Sí voy a hacer una casa algo grande. Pero primero voy a hacer nada más un cuarto. No sé si dejar esto. Se ve interesante lo que hay acá. Hasta parece como que voy a encontrar un secreto. No hay nada. Me tengo que salir. De hecho la corriente me está llevando. Espero no ahogarme. Otra cosa que descubrí ayer es que uno se puede morir de hambre en esta versión. La puerta de mi casa siento que debo de ponerla de este lado para salir para allá. No sé para qué, pero siento eso. Tal vez si lo haga así. Supongo que ahorita solo voy a hacer la estructura. No conté los bloques, pero va a ser de este tamaño. La voy a hacer de dos plantas. Porque tres pues ya sería como que demasiado. Tal vez haga un sótano. Voy a necesitar bastante madera. Tal vez sí debería de poner troncos, pero voy a poner troncos de los del pantano. Me voy a dormir porque pues no quiero que empiecen a aparecer los zombies. También tengo que conseguir un gato para que espanta a los creepers. Porque pues siento que en esta versión de Minecraft pues aparecen de manera muy artera. Ya me pasó dos veces. No recuerdo cuántos bloques tenía que poner de altura. Es que también no quiero que quede muy alta. Porque se vería muy rara si queda muy alta. Va a aparecer un edificio en vez de una casa. Son dos, cuatro, cinco. Sí, con eso se está bien. Cerca de aquí había un desierto. Bueno, era una playa, no un desierto. De hecho ahí fue en donde aparecí. Y también creo que había como un spawner de zombies. No sé si de ahogados. No sé si los haya de ahogados, pero sonaba mucho a los zombies. Voy a hacer ventanas un poco grandes. También para que no esté usando tanta madera. Tal vez haya un secreto aquí. Miren, hay una cruz. Esto es grava. Esto es piedra. Lo voy a quitar. Aunque obviamente sé que no hay ningún secreto. Porque en Minecraft no hay eso. A menos de que uno meta mods. Me voy a dormir antes de que aparezcan los monstruos. Porque pues, de hecho ya aparecieron. Pudieron ver cómo aparecieron cuatro al mismo tiempo. Dos zombies, su pequeño hijo y el monstruito ese que parece una araña. Que en realidad se ve como de estambre. Pero pues, se supone que es un monstruo. Invitar al juego. Agregar amigo. Decías que eras Trunks. Trunks se unió al juego. Pero yo voy a finalizar el stream Trunks. Dice Trunks, coordenadas XD, 446, 72, 28. Ya está, ya puse las coordenadas. No te vas a tardar mucho en llegar acá. Porque pues, no estoy tan lejos del spawn inicial. No te vas a tardar mucho en llegar acá. No te vas a tardar mucho en llegar acá. No te vas a tardar mucho en llegar acá. No te vas a tardar mucho en llegar acá. Gracias.